En esta momenta fiesta, vayga, vamos a seguir, amigos, Terreno Norteño, vamos a mandar el sistema, y esto es Lucio Peña, vayga, y eso dice... Sí. Llegaba Peña sonriente, a donde había un pantango. Desea no soy muy valiente, y me la ando recargando, sé que tengo mis pendientes, pero no vengo a buscarlo. Aquí en mi pueblo y sus ranchos, donde acostumo a pasearme. Soy amigo de los machos, permítame presentarme, soy Lucio Peña, muchachos, y no he sabido arrancarme. Me gustan las coleaderas, las caderas de caballos. Me gustan las chambarreras, y darle rienda a mi barrio, si me he citado una ranchera, por Dios santo que no fallo. Tengo fama de bandido, pero jamás he robado. Dicen que soy asesino, porque a varios he matado, he rifado mi destino, gracias a Dios he ganado. Así han pasado los años, el tiempo no guarda nada. De aquellos campos extraños, volvió mi vida cambiada, ya no me achacan más daños, porque soy de la cordada. Solo guardo de mi barrio, una montura plateada. Conmigo siempre he llevado, una treinta y ocho escuadra, deseo montar a caballo, como antes yo me paseaba. Por el mes, en el tema de Lucio Peña, oiga. Sale pues, seguimos, vamos a darles una cumbia para que se pongan, sigan bailando, oiga, se pongan a bailar por ahí. Pues que quieran hacerlo, ándale pues, vamos a seguir avanzando. Y en ese tema, y este es la chona, oiga. Estamos la chona, marquen.